Estamos en compañía de Maritella Mosas, ella es gerente de Recursos Humanos de Coca-Cola Apareza, que recibe también este gran galardón esta noche, ya le damos las felicitaciones, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, muy orgulloso del reconocimiento, es el séptimo año que recibimos este premio, es el resultado de un gran compromiso que tenemos con el país, realmente, como empresa que cumple sus obligaciones. Bueno, y teniendo en cuenta, séptimo reconocimiento, séptima edición, ya es costumbre. Así es, la idea es mantenernos y continuar con este reconocimiento al esfuerzo, detrás de cada uno de nuestros productos hay muchas historias de personas que con su dedicación y su esfuerzo día a día se comprometen con la marca, con el país, con la comunidad. Excelente, muchísimas gracias, que sigan los éxitos. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. De esta manera entonces seguimos con más aquí por Venus.